Vamos ahora hasta el colegio Alfonso Ugarte con nuestra compañera Talia Rosales. Talia Rosales, porque dicen que hay 50 mesas que todavía no se instalan y estamos hablando de un centro educativo bastante grande con un gran número de aulas. Adelante Talia, te escuchamos. Rosana Marisol, buen día. Efectivamente, en los exteriores del colegio Alfonso Ugarte en San Isidro, la información de la policía que nos acaban de dar es que en este local de votación hay 102 mesas que debían instalarse. Hasta el momento, solo 50 mesas se han instalado, nos han informado, nosotros se nos ha restringido el ingreso, pero la policía nos ha informado que ha llegado hasta aquí una fiscal de prevención del delito, con también respaldo de la Policía Nacional, para hacer esta constatación. Y se está invocando a la población a que puedan, los que están en la cola, participar, asumir esta responsabilidad y de una vez instalarse las mesas, cosa que los ciudadanos se han negado y por ello hay todo un problema adentro. Nosotros hemos sido testigos que desde las 8 de la mañana las personas han ido llegando hasta este centro educativo para poder votar, pero hasta esta hora, 9 y 40 de la mañana, todavía no han podido hacerlo. El hecho de que hayan 102 mesas aquí y solo 50 se hayan instalado hasta el momento es realmente preocupante. Las personas están saliendo molestas, algunas bastante incómodas. Vamos a conversar con alguno de ellos. Buen día. Buenos días. Coméntanos por favor acerca de la votación, nos comentan que hay cola en el interior. Bueno, a mí mi mesa está instalada y no hay cola, he sido de frente a votar. ¿Hay personas adentro incómodas por la situación? Algunas, sí, porque hay algunas mesas que todavía no están instaladas, están esperando. Pero en mi mesa ya se instaló. Así que he tenido suerte. Gracias. Heriberto Benítez, le tocaba votar precisamente en ese centro educativo. Caballero, coméntenos por favor acerca de las mesas. ¿Ha podido votar usted con facilidad? Sí, sí, todo en orden, solamente. Sí, no tenía inconvenientes también. Ahí está. Así es, algunos políticos también aquí en la zona. Vamos a conversar con una señora que sale con el apoyo de personal del Ejército. Señora, disculpe, ¿todo bien con la votación? ¿Pudo realizar su sufragio? Sí, gracias. Sí. Listo, gracias. Buen día, ¿todo bien con la votación, señora? ¿Logró votar? No. No, no pudo. No, yo sí. ¿Hay mucha cola? ¿Cuál le ha sido el inconveniente? Ya voté ya. Listo, gracias. Gracias, Talía. Nosotros hemos estado conversando previamente con las personas y sí han mostrado su incomodidad, Marisol. Claro, así es. Algunas mesas no están instaladas. Talía Rosales nos reporta que son 50 mesas de 102 en el Alfonso Jugarte que todavía no se ha instalado. ¿Qué pasa si el gobierno se ha instalado? ¿Qué pasa si el gobierno se ha instalado? ¿Qué pasa si el gobierno se ha instalado?